Pueblo ferrolano El progreso que aceptaste ya, faro de Galicia, grito a la hermandad, faro de Galicia, grito a la hermandad. Como el mar es libertad, el deporte es la bandera y el baloncesto el crisol. Nuestras voces se unirán a otros pueblos cantando a ferrol. Como el mar es libertad, el deporte es la bandera y el baloncesto el crisol. Nuestras voces se unirán a otros pueblos cantando a ferrol. Sueño de maridos que de paso estáis, cuando ya los años hicieron brotar. Aquellas raíces de sabor a mar, en ferrol anclasteis con fraternidad. Como el mar es libertad, el deporte es la bandera y el baloncesto el crisol. Nuestras voces se unirán a otros pueblos cantando a ferrol. Como el mar es libertad, el deporte es la bandera y el baloncesto el crisol. Nuestras voces se unirán a otros pueblos cantando a ferrol. Y nació una nave, la del triunfo ar, en los astilleros del valor penar. Nobre maloncesto, fiel a su ciudad, fruto de esta tierra, tierra de unidad. Como el mar es libertad, el deporte es la bandera y el baloncesto el crisol. Nuestras voces se unirán a otros pueblos cantando a ferrol. Como el mar es libertad, el deporte es la bandera y el baloncesto el crisol. Nuestras voces se unirán a otros pueblos cantando a ferrol. Para ti, ferrol, mi ferrol.